Al menos 62 personas han sido detenidas este fin de semana en Sudáfrica por actos violentos aparentemente relacionados con las protestas contra el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma. Los incidentes violentos empezaron este viernes en la provincia oriental de Coasula Natal, donde nació el expresidente Zuma, tras entregarse el miércoles por la noche a las fuerzas de seguridad para ingresar a prisión por desacato. Sin embargo, los disturbios se extendieron la pasada noche y esta mañana en Johannesburgo, la ciudad más grande del país en la provincia de Guatén, donde también se encuentra la capital sudafricana, Pretoria. Por su parte, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, condenó las protestas violentas e hizo un llamamiento a la calma. El pasado miércoles por la noche, Zuma se entregó a la policía para ir a prisión después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional le condena hace 15 meses de cárcel por haberse negado a declarar por corrupción. Zuma, recluido en la prisión de Scout en Coasula Natal, se ha convertido en el primer expresidente sudafricano de la era democrática en ser encarcelado desde el fin del sistema segregacionista del upper hate en 1994.